¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros, están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. No daré marcha atrás. Ya casi llegas. Espera a tener esta vista, Lara. Toma mi mano. Gracias. Mira eso. Es increíble. Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡Lara! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Lara! ¡Te encuentras bien! ¡Jona! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Mierda! ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarlo. No está mal. El prima cambia y volvemos a enviarnos en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios donde lo haría. ¡Sólo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado! Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. ¡Está bien! Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Vaya! ¡Hay mucho que yo lo suelto acá arriba! Podemos hacerlo, Jonah. Quédate conmigo. ¡Vamos! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos! ¡No, Jonah, no! ¡Jonah! ¡Latidme! ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Y así lo logras, Lara! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡No! ¡Clara! ¡No puedo sostenerte! ¡La puerta se respara! ¡Trepa! ¡Trepa! ¡Mierda! ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate!